Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nos encontramos aquí en el punto digital Maipú para invitar a toda la comunidad a participar de un encuentro, de un pequeño tallercito donde vamos a implementar a través de los coordinadores de punto digital como son Martín Morales y quien les habla el manual básico de manejo de celulares. Esto es una demanda muy importante que hemos tenido cuando hicimos las inscripciones para los talleres y bueno, ya tenemos el material que nos han enviado de la Secretaría de Modernización y la idea es compartirlo con todos aquellos vecinos que estén interesados en realizarla. Esto se va a desarrollar el viernes 3 a las 10 de la mañana aquí en la sala de capacitación de Punto Digital y bueno, la idea es compartir una presentación audiovisual y a la vez, no es cierto, tener la práctica a través de los celulares en ese mismo momento. Invitamos nuevamente entonces a todas aquellas personas generalmente adultos, los jóvenes y los chicos ya tienen un trayecto en este sentido, para participar de este curso básico de manejo de celulares. Estar a cargo, vuelvo a repetir, de los coordinadores de Punto Digital, el señor Martín Morales y quien les habla. Este curso se desarrollará el viernes 3 de mayo a las 10 horas aquí en la sala de capacitación de Punto Digital Maipú. Los esperamos. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. 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 Y la señora franquitaence la pancólica y la cabina... Es todo lo que me queda, si vuelto tan más malo Cuando vuelva mi marco, entonces juguito le hemos de cantar Cuídala, tengo una copa, no me la vas a quitar No me la vas a quitar, no me la vas a quitar Bueno, renovamos el aplauso, muchas gracias a los chicos de Dona Mintio Muchas gracias Nadia, gracias por darnos su música y todo su talento aquí a Maipú Invitamos a quien es la Secretaria de Cultura, la licenciada Marina Golé Que se acerque a entregarle simplemente un presente para que se lleven de Maipú Aquí le dejamos a Nadia el símbolo de Maipú en concierto Para el nombre de todo el grupo, por tu paso por Maipú Gracias por reganarnos estas tonalidades, esos tonos tan lindos musicales A todo Dona Mintio, gracias por este magnífico concierto que ha traído al ciclo Maipú en concierto 2019 Muchas gracias y un aplauso, gracias por la licenciada Gracias ¿Tienes ganas de cantar? Tenemos una copla muy hermosa que nos encanta cantar Y cantar con las personas que van a escuchar los puertos cuando llegamos Porque es una manera de llevarnos sus voces y nosotros podemos escucharlas también Como ustedes han escuchado tan generosamente Así que es muy simple, dice Vamos vida, yo ya me voy Con mi cajita de cuero Con mi cajita de cuero te digo adiós Simplemente eso Ya van a saber claramente donde cantar Vamos a escuchar Vamos vida, vamos vida, vamos vida Vamos vida, 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 vamos vida, vamos vida Vamos vida, vamos ficamos Serás libre como vida, como soy yo, como soy yo Como vida, yo ya me voy, como vida, yo ya me voy Con vida, vida, yo ya me voy, te digo adiós, te digo adiós Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente Separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos Y los llevamos a la campana del barrio Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas Césped martes y jueves de 7 a 13 horas Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos Si cortás el pasto, embolsalo Y dejalo en un lugar adecuado para su recolección Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos Para sacar escombros y ramas Es importante mantener los espacios verdes limpios Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos Maipú sos vos La segunda parte de los años Suscribla Lo tenemos que compromiso Maripú Limpio Muy buenos días, bienvenidos a Nido, al Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades. En esta oportunidad, precisamente para invitar a todos aquellos interesados a iniciar un nuevo taller que tiene que ver con la música y que tiene que ver con lo que es el lenguaje musical, para lo cual tenemos al profesor aquí al lado nuestro y los va a invitar especialmente. Bueno, ¿qué tal? Sí, como acá dice Carmen, la idea es invitarlos al taller de lenguaje musical, que en realidad me gustaría hacer unos pequeños comentarios al respecto, porque quizá el lenguaje musical a veces asusta a mucha gente, cuando en realidad la idea es hacer justamente lo contrario, acercar a músicos y tanto músicos como no músicos que también se aproximen, porque tenemos muchas maneras de trabajar el lenguaje musical y justamente hay muchas maneras de abordarlo. Para quienes están en la música, yo recomiendo el taller porque creo que es un espacio en el cual a veces uno siendo músico, personalmente, lo sé, se pierde y se olvida de ciertos recursos o ciertas cosas que podrían sacar, ciertos jugos que puede sacarle a la música o ciertos aspectos o rincones del lenguaje que no conoce. Así que está muy bueno para gente que le gusta la música, que sabe de música desde ese lado. Pero para la gente que no sabe de música o quizá es aficionada a la escucha o lo que sea, realmente es un espacio muy recomendado puesto que se realizan muchos intercambios de conocimiento musical que están al alcance de la mano de cualquiera, no es algo excluyente. Así que bueno, recomendadísimo para que la gente venga y forme parte de un espacio de apreciación, intercambio, escucha y demás. La Dislao está trabajando con nosotros los días jueves, está a cargo también del taller de guitarra, un grupo de adolescentes y de adultos está trabajando con él. Y con respecto al lenguaje musical, los días jueves de 19 a 20 y de 20 a 21. El taller de guitarra a cargo de la Dislao se desarrolla los días jueves de 17 a 18 y de 18 a 19. Cualquier inquietud, cualquier consulta, bueno, se acercan en ese día, precisamente está la Dislao, pero si no nosotros estamos continuamente evacuando dudas, así que los esperamos aquí en Nido, esperamos que nos acompañen en esta nueva propuesta. Es una propuesta que realmente, digamos, hay tierra fértil en Maipú porque hay mucha gente que viene a los talleres que tienen que ver con la música, así que bueno, aprovechar esto especialmente para aquellos jóvenes que por ahí están cursando en Ayacucho y que tienen la posibilidad de reforzar algunos contenidos, más allá de que la Dislao tiene un enfoque diferente en cuanto al lenguaje musical, pero esto puede enriquecer totalmente esa propuesta. Así que los esperamos en Nido para cualquier consulta, a partir de las 9 hasta las 21 horas está abierto, hay gente que está atendiendo y bueno, específicamente la Dislao Martínez los espera los días jueves a partir de las 17 hasta las 19 con taller de guitarra o lo del lenguaje musical a partir de las 19 y hasta las 21. No dejen de acercarse, de consultar, a veces los títulos hay que nombrar de alguna manera las cosas, asustan, pero a todo aquel que le gusta la música y aquí en Maipú hay mucha gente que se desarrolla en ese sentido, los esperamos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.